Guayaquil recibe la cuarta edición de la Feria de Panadería, Pastelería, Chocolatería, Heladería y también lo que es Cafetería en este mes de junio. Para hablar sobre el tema, invitamos a Doris Campbell, ella es directora de la Feria Expo Suite 2023. Buenos días, Doris. Bienvenida a nuestro espacio de información e entrevistas. Buenos días, Yoconda. Muchísimas gracias por este espacio. Estoy complacida de estar justamente en la ciudad de Guayaquil. Nosotros venimos de Quito y estamos acá para invitarles a nuestra cuarta edición de Expo Suite, que es una plataforma comercial del sector panadero, pastelero, heladero, chocolatero y repostero. Es la cuarta edición, Doris, y conocemos de que han tenido éxito en las tres anteriores, incluso el año pasado en Quito, pues vimos cuántas personas que están involucradas en el negocio de cafeterías, incluso panificadores, han tenido auge en sus ventas e incluso se han dado a conocer a través de esta Expo Suite. Por supuesto, así es. La última edición fue en octubre de 2022 y tuvimos una cifra interesante de visitantes. Un total de 18,605 personas se dieron cita durante los tres días y fue interesantísimo un movimiento económico de 4,750,000 dólares. En realidad, esta industria que acoge a los panaderos, a los reposteros, a los cafeteros en los últimos años, ha crecido de una manera interesante. Hoy vemos que el panadero que antiguamente era empírico o tenía un negocio heredado, busca nuevas técnicas, nuevas alternativas de mejorar sus rendimientos productivos, de mejorar sus materias primas y justamente a través de estas plataformas se logra esta conexión, este networking entre la oferta y la demanda, mi querida Yoconda. Hay cifras. El INEC manifestó de que a través de este tipo de feria y también los emprendimientos de las panificadoras principalmente, se han generado 20,000 plazas de empleo y además la Federación Nacional de Panificadores manifiestan de que para el país representa 300 millones de dólares de ingresos. Correcto, así es. Nosotros por tradiciones ecuatorianos somos consumidores de pan, consumimos un promedio de 40 kilos al año. Esto es una cifra muy interesante y sí, justamente este sector tiene un empleo, genera empleo por más de 20,000 plazas, solamente el sector panadero, sin contar que tenemos sectores que están vinculados como es las cafeterías. En Ecuador existen más de 46,000 personas vinculadas a la industria cafetera desde la producción, desde la cosecha hasta el café terminado. Esto nos motiva realmente a hacer este tipo de plataformas para que quienes están de alguna forma inmersos en estas industrias puedan ir a conocer nueva tecnología, nuevas maquinarias, como dije anteriormente, nuevas técnicas y también, por supuesto, nuevos proveedores de todo lo que son los insumos para sus negocios. Y es que, Doris, hay un dato interesante y me llama la atención de que del 48% de la oferta de lugares de alimentos y bebidas en el país son las cafeterías a nivel nacional. Sin embargo, la provincia del Guayas ocupa el 34.9%, es decir, aquí en la ciudad de Guayaquil, principalmente y en Guayas, es donde hay más cafeterías y también empresas o negocios relacionados a lo que es la producción del pan. Efectivamente, Yoconda, hemos recabado estas cifras, nos damos cuenta, habíamos pensado que posiblemente acá en la costa el mayor consumo era tal vez del verde o la yuca, pero en realidad la cifra es alta y la cifra es la primera provincia que tiene este tipo de sectores, cafeterías, restaurantes, panaderías. Panaderías, hemos visitado en estas últimas semanas panaderías que tienen realmente muy buen producto, inclusive hay innovación, hemos visto mucha innovación en cuanto a lo que son, por ejemplo, nuevos productos como el pan de masa madre, pan hecho a raíz de cereales andinos como la quía, la chía. Y esto nos han comentado ya que el panadero se ha enfrentado a ciertas crisis, llamemos así, a nivel de materias primas y de insumos. Por ejemplo, hace muy pocos meses la subida de la harina de trigo como tal a raíz de la guerra de Ucrania les ha obligado a buscar estas alternativas que enhorabuena de alguna forma mejoran o les hacen productos más competitivos y más nutricionales en el caso de utilizar cereales andinos. Así que sí, vemos con buenos ojos, el crecimiento es interesante, la provincia del Guayas acertadamente ha sido la sede de esta cuarta edición y pues aspiramos a recibir, ojalá durante estos tres días, a más de 20 mil personas. Y además que van a haber productos como el cacao, por ejemplo, y el chocolate como tal, que también es un producto que también es el rey, es el alma del país en lo que respecta a la producción y también que es una propuesta que tantas personas relacionadas a la gastronomía también lo están incluyendo dentro de sus pasteles, por ejemplo. Sí, hay varios insumos, bien lo has dicho, el cacao, el chocolate, el café son uno de los protagonistas de esta edición. Vamos a tener no solamente productos para comercializar o la muestra como tal, sino también cursos y talleres pequeños en base o en función a cómo utilizar el chocolate en postres, técnicas de varismo, que hoy por hoy está muy reconocido, de alguna forma, esta nueva técnica. Y también, por supuesto, vienen no solamente expositores nacionales e internacionales, me gusta hablar siempre de este tema del manjar, la aplicación del manjar en rellenos de pasteles, la aplicación de mermeladas. Nosotros, per se, somos un país riquísimo en frutas y a través de las frutas se crean estas mermeladas naturales que también son aplicadas, son muy bien aplicadas en la parte de la repostería. Así que tenemos realmente una gama importante de expositores para todos los que están inmersos y para los que no están también en la industria, mi querida Jacqueline, porque es importante decir que este es un espacio para que la gente pueda ir a emprender, la gente que desea ponerse un pequeño negocio, puede conocer proveedores de máquinas de helados, puede conocer el proveedor de bases para helados, conos, paletas y todo lo que necesita un negocio así. Adicional también va a tener asesoría, asesoría de la mano, no solamente los expertos de las marcas que van a estar ahí, sino tendremos un ala académica con expositores que te pueden certificar en cursos de panadería, en cursos de pastelería, en técnicas de cómo realizar varismo y pues también tenemos escuelas que ya dan la carrera de gastronomía y esto es importante para este sector que como lo mencioné a un inicio es un sector empírico y muchas veces heredado. Doris, este evento no solamente va a congregar a quienes están dentro de la industria de la panadería y también pastelería como tal, también el público podrá hacerse presente. Cuéntanos y nos gustaría que lo invites a la audiencia a que participe de la Expo Suite. Así es, por supuesto. Pueden ir todos aquellos que de alguna manera quieren conocer de este mundo. Pueden hacerlo simplemente registrándose en nuestra página web que es www.exposuite.es, suite como dulce en inglés. Con este registro ustedes van a presentar únicamente su credencial o su cédula en el ingreso y les vamos a entregar un gafete o una credencial para que con ella puedan regresar los tres días. Con ella no pagan absolutamente nada. El registro va a estar abierto hasta el día de hoy, hasta la medianoche. Así que les invitamos a que todos los que nos escuchan lo hagan. Las personas que no deseen o no alcanzaron a registrarse tendrán que pagar cinco dólares en el ingreso. Así que más bien les invitamos que hagan este preregistro por un tema de seguridad, inclusive porque en el ingreso vamos a solicitar sus datos para permitirles ingresar. Del 15 al 17 de junio en el Centro de Convenciones. ¿El horario, Doris? Sí, es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a estar durante todo el día con charlas especializadas, totalmente inclusivas, abiertas. No tenemos un salón. El día viernes sí tenemos unas charlas privadas, pero esto ya tuvo un registro y un aforo permitido, pero de ahí tenemos conferencias abiertas durante todo el día. Y para finalizar, Doris, para quienes asistan, quizás habrán stands o islas en que las personas puedan degustar de las delicias que seguramente estarán presentes en la Exposuite. Por supuesto que sí. Prácticamente de los 85 expositores, más de la mitad tienen que crear sus productos y si tú y normalmente dan para degustación, vamos a tener también panaderías que están ofertando sus productos dentro de la feria, varios emprendimientos de igual manera. Y algo que no me quiero olvidar, Yoconda, vamos a tener un lindo concurso, que es un concurso de profesionales que tuvieron que diseñar una torta, una torta de Mario Bros. de hasta un metro veinte de altura. Estas tortas se las va a partir el último día, el día sábado 17. Vamos a poder degustar todos los que estemos realmente en el espacio. Así que no pueden faltar, es algo imperdible, no solamente para conocer, para ver, para adquirir productos, sino también para apreciar estas lindas obras de arte que podremos verlos en esta edición. Gracias Doris por esta valiosa información y también puedes resaltar que este evento es organizado por ustedes por la Expo Events S.A. y además con el apoyo de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas y también la Prefectura del Pichincha. Gracias Doris por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo, les esperamos. Bien, este fue el diálogo junto a Doris Campbell, ella es directora de la Feria Expo Suite 2023. Ya saben, la invitación está hecha del 15 al 17 de junio en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Guayaquil.